Queridas, ya déjenla ir, queridas amigas y amigos, hoy estoy aquí como senadora de la república por invitación de ustedes, no para cumplir un mero trámite, no sólo para informar de mis actividades legislativas, estoy aquí para rendirle cuentas a todo el pueblo de México, esa es mi obligación, quien ejerce un cargo debe de rendir cuentas, en lugar de echarle la culpa a otros o simplemente justificarse en el pasado. Rendir cuentas es dar la cara y no recurrir a otros datos ni esconderse detrás de una oficina para evadir la realidad y las responsabilidades. Debemos hablar de frente, debemos decirle a los mexicanos lo que pensamos, lo que creemos, siempre de frente, yo hoy los vengo a mirar a los ojos, les voy a hablar con la verdad, vivimos momentos cruciales, no sólo para el país, sino para cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Es el momento de honrar nuestros valores y nuestra historia, siempre, siempre he defendido sin titubeos las causas y las creencias de los mexicanos, aquí y ahora.